El Ayuntamiento de Calamocha construirá un espacio para albergar perros vagabundos. Lo anunció el alcalde de Calamocha hace un mes en la celebración de San Antón y lo repitió la semana pasada en la sesión plenaria en la que se aprobó el presupuesto para 2016. Vamos a hacer para 4 o 5 perros en el barrio Elbao las obras necesarias para poder tener estos animales hasta en tanto en cuanto vengan de Teruel a llevárselos. Porque el Ayuntamiento de Calamocha tiene un convenio con la Diputación Provincial para que recoja los animales en un plazo de hasta 72 horas desde que se recibe el aviso. El espacio del barrio Elbao estará gestionado por personal municipal. El Ayuntamiento de Calamocha también está revisando y desarrollando la normativa de tenencia de animales domésticos y su presencia en lugares públicos. Hay que abarcar ya más cosas de las que te vienen a la cabeza, ¿no? Todo referido a perros que son peligrosos, a lo más cotidiano y lo que más nos interesa es, bueno, por lo que es un poco el mantenimiento y las obligaciones que tiene el dueño para con nuestros perros. Es decir, cuando salgamos a pasear creo que hay muchas quejas de muchos vecinos y tenemos la obligación de que si un perro defeca hay que recogerlo y si no habrá una sanción. Y además lo vamos a controlar el tema ese a tope una vez que esté el reglamento. Por lo tanto, las calles de Calamocha no pueden parecer como de hecho parecen hasta ahora. Entre esas normas se contempla restringir el acceso de animales domésticos a determinadas zonas con el fin de que no orinen o defequen allí. El reglamento podría funcionar este mismo año.